Me gusta el mambo, ni hablar Me gusta el mambo, ni hablar Pero el de Puebla, ni hablar En Alcocuca, ni hablar Me gusta el mambo, ni hablar Me gusta el mambo, ni hablar Pero el de Puebla, ni hablar Me gusta el mambo, ni hablar En AlcocНАЯ, ni hablar El de Puebla, yo, ni hablar Alcocuca, ni hablar En Alcocuca, ni hablar En Aguazulo, ni hablar Desde Los Ángeles, California El Imparable Chino Y el Imparable Silencio ¡Y échale sabor! Este es el bombo diabler, el ruido de Puebla diabler La caldera diabler, allá en Alejo diabler El puro ciego diabler, el son Felipe el diabler Y en Júdula diabler, hasta en Tlaxcala diabler ¡Este es Tlaxcala, México! ¡Border! ¡Ahí viene el tambor! ¡Ahí viene el tambor! ¡Baila el tambor! ¡Baila el tambor! ¡Baila el tambor! El ruido de Puebla diabler, la caldera diabler, allá en Alejo diabler El puro ciego diabler, el son Felipe el diabler Y en Júdula diabler, hasta en Tlaxcala diabler Y el que rifa a la filpa guerrero, el imparable menor a tres torres Puros y parables de chicas de los éxitos Y en Júdula diablos Gracias.